La música es un arte que conlleva, desde su nacimiento, a lo escénico como una de sus características principales. Tal es así, que en sus albores la música únicamente podía ser ejecutada en vivo, sin tener un medio para grabarla y almacenarla o siquiera escribirla. Los ritmos y melodías primigenias eran, por su carácter en vivo, obras únicas e irrepetibles, convirtiendo a los músicos no sólo en entretenedores, sino en el medio a través del cual se preservaban y transmitían estos elementos culturales. Me gusta pensar en esas noches alrededor de la fogata, en la que nuestros ancestros hacían chocar piedras y troncos para crear los primeros ritmos, mientras estos los hacían bailar al compás de las brazas ardiendo. Desde sus gargantas se gestaban sonidos, más primitivos e instintivos que otra cosa, a los cuales les fueron dando forma y orden para que emanaran las primeras melodías. Me gusta pensar que la música nació antes que el lenguaje formal. Me gusta pensar que fue la música la que nos ayudó a crear un lenguaje para poder explorarla y experimentarla de una manera más abundante y exquisita. Me gusta pensar en algún grupo de protohumanos, tocando, cantando y bailando alrededor de esa breve luz que ahuyentaba la oscuridad, quizá embriagados con hongos o frutas fermentadas, quizá sólo con las estrellas. Entonces, tocando, cantando y bailando, creando comunidad y lazos, creando humanidad. Y bueno, de esta manera comenzamos con este podcast de Indigente. Este es nuestro primer tema que vamos a abordar y vamos a hablar de cuáles fueron nuestras mejores y peores experiencias en tocadas en vivo. Bueno, en presentaciones en vivo, no tiene que ser un toquín. Y pues bueno, yo soy Dante Rocha y estoy con mis amigos. Güey, un aplauso, cabrón. La neta, me gustó mucho todo tu texto del principio. Y bueno, yo soy David Sagiante. Yo soy Serner Mexica. A huevo. Estuvo increíble, me encantó todo lo que dijiste porque me gusta pensar lo mismo. Me gusta pensar que la música es algo que nos conecta desde tiempos inmemorables. Así es. Y pues, o sea, resaltar como esta importancia de las presentaciones en vivo, ¿no? Que pues antes era de ley, porque no había manera ni siquiera de grabar, ni discos, ni siquiera partituras, ¿no? No había ni siquiera un esquema de cómo un lenguaje musical ya establecido. Digámoslo de esa manera. Pues eso nos da literal para otro programa. Sí, sí. Porque, o sea, digo, antes el músico, no es que ya no se han respetado, ¿no? Pero el respeto que había al músico era superior porque no podías ver a alguien como a Bach, por ejemplo, o Beethoven, más que en vivo, ¿no? O sea, era, o literal, que tu hijo tocara, por ejemplo, no sé, tener esa educación para poder leer partituras, para, para literal poder disfrutar una canción, ¿no? Si no, pues te tenías que confirmar con la música más así, más drovado, más este, ¿cómo se le llama? ¿Más qué? De los jugulares. Sí, 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 con la música más lírica, ¿no? Así es. Y, pero, o sea, por ejemplo, o sea, ¿qué importancia tiene para los grupos indies las presentaciones en vivo? Y bueno, te lo pregunto porque ahora, con todo el tema del internet, a veces, pues, se siente o pareciera que llegas a más personas subiendo un video y promocionándolo que invirtiendo en todo lo que tienes que gastar para una presentación en vivo. Yo creo que es la vieja escuela, ¿no? Tengo, hoy en día tengo amigos que creen muchísimo en eso. O sea, que su mayor mecanismo para llegar a la fama, ¿no? O al éxito de su proyecto es mediante las tocadas en vivo. Y yo creo que, yo creo que ya está obsoleto ese pedo. Perdón, es como, creo que está obsoleto desde el punto de vista de la modernidad. O sea, si lo que tú quieres es llegar a más gente, pues, obviamente, el mejor camino o el camino más rápido es el internet. Pero, yo no pienso que sea lo mejor. O sea, yo sí creo que lo mejor es en vivo y que la gente te ve en vivo y todo. Pero, creo que hay dos factores a tomar en cuenta. Uno, la calidad de tus presentaciones en vivo tienen que ser superiores. Porque ya es muy difícil llamar la atención en vivo. O sea, te pueden estar viendo y la gente no te va a poner atención. Tristemente. Lamentablemente, la gente no está acostumbrada a oír música nueva. Bueno, y esto te va a pasar en vivo, en línea y en persona. Porque en línea te van a pedir, yo cada que me conecto en línea me piden que toque una de Caifanes. Que toque, o sea, y es real, o sea, 100% real. Cada que hagan en vivo, toque una de Caifanes. Y no está mal, está genial. Pero, creo que tenemos que comenzar a dirigirnos al público con una apertura musical un poquito más amplia. Sin embargo, yo creo que para, digamos, para concretar esto, el camino, para mi gusto, sería ya hoy en día, mediante redes sociales, el camino por internet. Aunque es triste porque yo también así, en el 87, ustedes son un poco más grandes que yo. ¿Qué pasó, cariño? Pero, bueno, no sé, a lo mejor unos añitos, ¿no? Los dos. Todos de la edad. Ah, bueno, entonces somos del 80, del 87. Bueno, ese lo mismo. Pero, pero disfrutamos, disfrutamos la música en vivo y nada más, porque no conocíamos los teléfonos celulares, no conocíamos el internet ni nada. Al menos hasta el 98, 99 que empezó a llegar, a lo mejor antes algunas personas, pero no era común. O sea, realmente, nosotros nos tocaba escuchar música en CD, a lo mucho, en cassette, a lo mejor hasta en, hasta en vinilo, pero nos tocaba ir a las tocadas. Al menos, al menos. Al escuchar rock, sobre todo, ¿no? O sea. Al escuchar rock. Porque. MTV. Sí. De hecho, en el, en el chopo y en los tianguis de, donde venía cosas de rock, vendían cassettes de, de, de conciertos. Y muchos de estos, este, clandestinos, o sea, de que llegaba gente, o la misma gente que trabajaba ahí en los, en, en los conciertos, pues grababa, y entonces vendían los cassettes. Exacto. O sea, el en vivo, sí había una manera de acercarte al en vivo sin estar ahí, y eran estas, tanto las que sacaban las disqueras, ¿no? Pero también mucho, mucha onda clandestina. Y retomando lo que decían, pues probablemente sea la parte escénica, siga siendo prescindible, porque incluso aunque estés en redes sociales, sinistas, subir presentaciones en vivo. O sea, de alguna manera mostrar no solamente lo que haces en un estudio, sino también, pues, hay un extracto, o fragmentos de cómo, qué es lo que haces en el escenario, ¿no? Sí, y justamente, bueno, era mi, la segunda parte de mi, de mi comentario. Creo que tiene que ver con eso, o sea, ok, es muy triste que ya las cosas no sean como antes, como nos tocó en ese, en ese momento vivir únicamente. O sea, era difícil acercarte a un músico o a una banda ya importante, era difícil conectar con ese proyecto. Y ahora creo que como bandas independientes, como músicos independientes, tenemos la capacidad de acercarnos a nuestro público inmediatamente. O sea, subes un video y en ese momento si hay público, pues vas a, vas a ganártelos, ¿no? Y vas a, vas a ver que hay gente que está atrás de tu proyecto. Entonces, es un gran beneficio que no existía antes. Y lo que dice Sergio, obviamente, si tú eso lo complementas, si tú complementas un buen en vivo, ¿no? Y todo eso lo compartes en tus redes sociales, pues sí que puedes como que hacer una, una, digamos, bola de nieve que te aporte mucho más seguidores o que te dé un impulso más cabrón. Bueno, yo, yo creo justo que ese es el mecanismo. Nada más que, por ejemplo, tengo un amigo que, que, que le gusta mucho el en vivo. Él dice que su, o sea, que la única manera en la que él se va a hacer famoso es en vivo. Que no le importan las redes sociales. De hecho, él tenía Facebook hasta hace poquitito, ¿no? O sea, tenía, tenía Facebook hasta hace un año y eso porque su proyecto, él, él, él no se dedica 100% a la música. Bueno, ahora sí, pero en ese momento era como arquitecto y, y hacía otras cosas. Y entonces, él no tenía ni siquiera Facebook ni nada de redes ni Instagram, nada. Pero como músico, pues, no hay manera de acercarte a tu público hoy en día más que compartiéndoles tus redes porque tú puedes ir a tocar en vivo. Sin embargo, no se van a acordar de ti si no lo es, dejas tus redes. O sea, tiene que ser en vivo más las redes, ¿no? Entonces, yo creo que hoy sí, pues, es imprescindible. O sea, esto ya es una, es una cosa impresionante. O sea, hacia dónde va todo esto de, de la tecnología, ¿no? Sí, y pues, bueno, o sea, algo que sí me gustaría matizar es, es, por ejemplo, esta, pues, la, la principal diferencia que, que yo creo que existe, pues, es el público, ¿no? Cuando estás, sí, que en vivo en un bar, a diferencia de que puedas hacer una transmisión en vivo desde tu casa o desde donde estés ensayando, que incluso que tengas un poco de, de personas ahí cercanas, ¿no? Escuchando. Ah, bueno. A, a la diferencia que hay, estás en un bar lleno, ¿no? Con cien personas que ni conoces y que, pues, sientes ahí ese pinches nervios, ¿no? Que a mí hasta la fecha no se me quita cada que me subo a un escenario. Siempre siento esa, esa vibra. Y como dice Sergio, o sea, si subes este tipo de presentaciones que es, es más bien como decía en el texto inicial, ¿no? Que es, el en vivo es, es hacer comunidad, ¿no? Es, 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 es como, pues, estás ahí junto con todo ese grupo de personas, ¿no? No, no estás aparte, sino que perteneces a este, a ese mismo momento. Y, y cuando logras hacer un, una buena presentación, si está muy bien, que la, pues, después la, la comuniques en tus redes, ¿no? Ahí, ahí sí creo que es cuando se complementa bastante chido. Sí, no, es que, es que el aplauso es, es, es una experiencia increíble, ¿no? O sea, sí, yo creo que es, es lo que más puede nutrirte como músico. O sea, el recibir el aplauso es, lo es, bueno, yo desde mi punto de vista lo es todo. O sea, creo que para eso hacemos música. O sea, sí, para los números, sí, para, 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 para los números de, de tus redes, de tus, de tus streamings, ¿no? Entonces escuchas, etcétera. Digo, ahí, por ejemplo, tocando el tema del streaming, o sea, creo que me parece muy interesante que ahora ya hay un conteo de las veces que alguien escuchó tu música, ¿no? Cosa que no pasaba antes. O sea, tú podías vender discos, pero no sabías si los habían quemado, si los habían tirado a la basura, si nada, nada. Los habían borrado. Exacto, o sea, y me pasó, me pasó, yo hice un, un disco cuando apenas estaba esta transición de música electrónica que se llamaba Outer Space. Y, y pues literal, o sea, yo, yo no sabía si la gente lo iba a conservar, si lo iban a destruir, quemar, lo que sea, pero pues era la, lo que había en ese momento era hacer un disco, era, de hecho, hasta ahorita, ¿no? Seguimos llamándole, ah, voy a hacer un disco y ya, ya ni siquiera es un disco, ya es un álbum, ¿no? Ya nada más es álbum. Pues sí, nosotros, como tal, sí, este, editamos un, un CD, un disco. Ajá. Y el otro ya más bien, o sea, fue como una edición especial que utilizamos para mandarla a Estados Unidos, pero, este, pues sí, exacto, o sea, ahora ya ni siquiera, el concepto de, de disco, como tal, ya, 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 ya no existe. Ya no existe, ni existirá, o sea. Pero bueno. Pero bueno, el en vivo, pero no. Ahora, si ya vamos, ahora lo que nos truje, ¿no? ¿No? ¿Cuáles fueron las, las, pues, por qué no nos arrancamos con las buenas experiencias para, para liberarnos, ¿no? O sea, para ustedes, ¿cuáles han sido, qué ha, qué ha sido lo mejor, lo mejor de tocar en vivo? En, en mi caso, la, creo que la mejor experiencia, y redondeando lo dicho anteriormente, es que, este, o sea, calificar una buena experiencia también tiene que ver cómo uno interpreta lo escénico, ¿no? Como dices, alguien puede decir solamente, es lo que me llena estar en vivo, y alguien quizá, no sé, debe haber varios músicos que no les interese tocar en vivo, ¿no? Sino solo trabajos de estudio. En mi caso, creo que yo no valoraba tanto el en vivo, sí me gustaba y todo, pero la verdad es que no lo, no lo valoraba como a partir de mi mejor experiencia en vivo, que fue el concierto que tuvimos en el teatro de la, de la Escuela de Teatro del Centro de Arte Dramático, ahí en Coyoacán, esto en el dos mil diecisiete. Ahí, este, esa fue mi mejor experiencia, y creo, tengo algunas como nociones de por qué se configuró así, pero también lo, lo quería subrayar de que antes de esa presentación, a mí, este, las tocas en vivo, pues no me emocionaban mucho. Se me hacían muy parecidas a, a un ensayo muy intenso, ¿no? Muy, muy alocado, pero no, pero después de esa vez, ahí sí se, quizá porque fue un teatro, porque se, porque ensayamos bastante, o sí nos preparamos bien, este, también trabajamos mucho en, en la parte, digamos, concebimos la parte visual, había alguien que nos estaba haciendo el trabajo de, de luces, de audio, ¿no? En vivo, y las luces, por supuesto, o sea, fue muy integral. O sea, como tal, estaba, estuviste en un escenario, digamos, ya, ya, este, ya como tal, o sea, ya, ya, ya un, un, un show, un show. Exacto, un show, digamos, en, en un, para cual, un escenario como, como que es un teatro, pero con, sí, o sea, sin la, quizá la parte que, que habría que dividir es, es que las tocas en vivo, la mayoría son en bares, ¿no? Y en antros. Y el ambiente, pues, tiene una, depende de la hora, a qué hora te toque tocar y, y muchos factores, este, de contexto, pero, siempre, digamos, está el, la parte eufórica que genera el bar, el alcohol, ¿no? El desmadre. Y aquí fue más como una presentación, pues, digamos, sí, este, teatral, digamos, como si estuviéramos, en, en, grabando en un estudio. Un concierto, un concierto, ya. Sí, exacto, un concierto tal cual. Y eso, eso también, este, fue lo que me hizo apreciar, eh, y valorar una presentación en vivo fuera del contexto de los bares, ¿no? Y, y creo que le adjudico mucho esa gran experiencia porque se redondearon muchas cosas. Eh, repito, en, en los ensayos, el estar, digamos, al pendiente de cosas, la, la, la misma puntualidad, ¿no? Que a veces en el mundo del rock no existe o no es muy formal y menos en los bares y altos. Y aquí como que todo se complementó. Fue un concierto muy, muy profesional y, además, fue mi mejor experiencia por, por todo lo que pasó, por todo lo que sucedió en escena, por todo lo que después uno apreció al ver las grabaciones y, este, pero sobre todo por eso de que sí para mí se fue un preámbulo entre tocar en vivo que había sido previamente en bares y, pues, te digo, eran, para mí no era muy, muy, muy diferente a un ensayo con invitados y muy intenso, ¿no? Ese sí fue un preámbulo para decir, wow, esto sí es, o sea, digamos que valorar el en vivo para seguir, este, preparándonos para, para ello. Bien, entonces. ¿Y tú, Zagín? Pues, sí, es que lo que pasa, bueno, he tenido un poco una experiencia quizás un tanto distinta. He tocado, o sea, sí he tocado en bares, covers, un buen ratillo. También, por ejemplo, he estado en un escenario grande, así ya como, por ejemplo, es bueno, alguna vez estuvimos en el, en el Estadio Azteca, en la explanada, en el Corona Fest, y sí está muy cabrón la, la experiencia de ver a la gente así, al público, en un escenario estás súper, súper loco, pero no te van a ver a ti, güey, o sea, bueno, en ese caso yo, yo iba solo como guitarrista para alguien más. No era, no era un concierto. En otra, en otra ocasión, por ejemplo, me tocó estar, hacer un concierto con una banda de jazz fusión, literal, en un, no sé si se acuerdan de La Castañeda, bueno, ahí, ahí había como que un escenario donde se podía hacer como trova, o una onda así, no era un escenario muy grande, pero tampoco era un escenario como de bar, en donde, o sea, era un concierto en donde nos iban a ver a nosotros, y de hecho, era música, era jazz fusión, o sea, era música propia, y, 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 literal, o sea, nos iban a ver, iban a ver a esa, ese proyecto. Y, en las experiencias en bares, literal, he tenido solamente experiencias de covers. Entonces, por ejemplo, bueno, nada más estoy como que pensando en donde más, digamos, en qué otra circunstancia, ah, por ejemplo, hacía unos eventos en mi escuela, tenía una escuela de música, y ahí hacía como que eventos muy pequeños, muy íntimos, pero, pero que, digamos, eran pequeños conciertitos, ¿no? Para mí, de todo, de todo esto, o sea, en donde más inspirado me sentí fue precisamente en eso, en un concierto pequeño, con un con un proyecto personal, creo que sería donde yo me sentí muy inspirado a decir, a pensar que alguien escucha mi música, o me está escuchando literal en vivo, está escuchando tu arte, está viendo, pues, tus emociones prácticamente en el escenario, está viendo, y que es música propia, creo que esa es la parte, porque digo, aquí habría que aclarar un poquito a los espectadores que somos músicos independientes, de proyectos independientes, con bandas independientes, no, no estamos tocando en escenarios grandes, ni en festivales, ni en nada de eso, digo, a mí sí me gustaría, a lo mejor en el futuro y todo, pero, creo que para mí sí es importante nacer en este, en este rollo muy independiente, muy personal, muy libre, porque también eso es lo que te da un show independiente, te da algo muy libre, un show en vivo de un, de un, este, concierto, ya de algún festival o algo así, es prácticamente poco disfrutable, porque lo tienes que hacer muy cabrón, ¿no? O sea, lo tienes que hacer muy dedicado, muy preciso, tienes que traer metrónomo, tienes, a lo mejor ni siquiera lo disfrutas, porque estás con una presión brutal, ¿no? Y el evento independiente es como cotorreo, pero con cierta seriedad que es, o sea, no solo es cotorreo, ¿no? Como dice Sergio, sino que hay cierta seriedad, hay algo de expresión teatral, entonces creo que eso es lo que a mí más me ha inspirado, así como hacer mi música sin ese juicio propio y sin el juicio, digamos, de un gran escenario y al mismo tiempo poder cotorrear en el escenario y pasártela bien, o sea, tener esos dos mundos creo que es lo que a mí más me inspiró y pues eso ya tiene también, a lo mejor, como de, ha de ser por 2013, 2014, más o menos, 2014 yo creo que fueron esos shows. Sí, pues esa interacción, ¿no? Que tiene uno en el escenario con el público, al menos a mí eso, creo que cuando veo que reacciona la gente que te está escuchando, o sea, tal vez el caso, por ejemplo, en estos conciertos más íntimos que te van a ver a ti, ¿no? Como en el del teatro, en el del carac, que sí te ponen mucha atención, pero también, por ejemplo, cuando vas a otro lado y pues no se saben las letras de tus rodas, ¿no? La gente no las conoce, pero cuando de alguna manera conectas a través de la música y pues no sé, ves que empieza pues alguien a bailar, ¿no? O se para, no sé, nos pasó que tocamos en una exposición de estas de cómics y recuerdo que estábamos echando una rolita ahí en el escenario y pues sí estaba la gente enfrente, pero recuerdo clarito que yo vi al señor Burns, ¿no? Al excelente, al que hace la voz, lo vi cómo iba caminando atrás y cómo iba así bailando con nuestra rola. Y de hecho al final se acercó, ¿no? Y nos pidió nuestro disco y toda la onda y que se lo autografiamos, etcétera. Y, o sea, ese tipo de interacciones es la que a mí me motiva mucho en la experiencia de la tocada en vivo y también, o sea, todos esos nervios que siento antes de tocar, ya cuando estoy ahí arriba se transforman pues en energía, ¿no? Que está queriendo como explotar y yo sí lo siento así como una explosión de energía en las tocadas en vivo. Porque pues independientemente, ¿no? De que pues sí tienen su lado oscuro, pero tocar en vivo siempre, siempre, al menos para mí es reconfortante. O sea, se siente bien, es un shot de un yo no sé qué en que me mantiene también queriendo seguir haciendo música. Sí, yo me gustaría recalcar un poco que, por ejemplo, que nuestros proyectos son bien distintos. O sea, el de ustedes y el mío, ¿no? Personalmente, o sea, yo siempre estoy estresado cuando toco en vivo, güey. O sea, necesito estar bien concentrado. Sí, claro. O sea, el momento en el que más he estado así, cotorreando y así es con los covers. O sea, toqué un periodo como unos cinco años de covers en bares, ¿no? Así, en McCarty, en todo ese pedo. Y como que está bien divertido, no te tienes que concentrar tanto, simplemente disfrutas la música, te dejas llevar, haces algo de show, te contorreas y todo. Pero, por ejemplo, ya en mis proyectos así como que de guitarra y así, es como que... Están más intensos. Ajá, o sea, es una concentración que también no te permite tampoco estar como que... Digo, y que es como que la parte que también disfruto, o sea, disfruto hacer eso que está como difícil y bla, bla, bla. O sea, es como quizás algo que me encanta, ¿no? Me encantaría tocar... Estás más comprometido, ¿no? O sea, con algo de autoría, como que tienes que estar más comprometido y más preparado y más concentrado. El cover no deja de ser como un... Pues como estar jugando, ¿no? Estar echando desmadres, estar cotorreando. Está súper chido, pero sí es... Pero bueno, si te equivocas en un cover no pasa nada, ¿no? Pues... Si te equivocas en lo tuyo, güey. O sea, es como... Pues si te equivocas en lo tuyo, es como faltarte a ti el respeto, ¿no? O sea... Sí, se siente feo. Es eso, o sea, te puedes equivocar en los covers y eso, y pues a lo mejor si anda tomadón a la gente, pues no se va a dar cuenta o a lo mejor no se van a volver a cortar, ¿no? No se van a cortar, ¿no? Y el error tendría que ser gigante para que se den cuenta. Para que nada ya, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero en tu música tú te sientes como, como... Pues sí, como que no estás dando el 100%, ¿no? Como que no pudiste hacer tu propio... Pues sí, tu propia canción, ¿no? O algo así. Sí, pero... Y bueno, ya... Y eso nos lleva quizás al siguiente punto. Al tema oscuro. Ya vámonos del lado oscuro de la historia. ¿Cuáles fueron sus peores experiencias? Y bueno, o sea, me gustaría que también, aparte de nada más decir cuál fue la peor, ¿qué hicieron después, no? Para que ya no volviera a pasar o en el momento que es lo que... ¿Cómo reaccionaron para que bajara el borracho del escenario o algo así? Sí, en mi caso hay una... Esta experiencia yo creo que es este... Esta pésima y terrible experiencia... Sí, es un factor, digamos, escénico, pero es previamente a lo escénico y es... Porque una vez tuvimos una presentación ahí en Tulancingo en el 2013, en una plaza. Y bueno, pues yo tuve que tocar sentado porque tenía un ataque de gota. No podía caminar. De hecho, andaba en muletas. Y este... Y... En ese sentido es... ¿Qué instrumento tocas, Sergio? La guitarra. Y es... Con las manos, afortunadamente. Ajá, exacto. No, si hubiera sido batería hubiera sido imposible, pero... Ese... O sea, lo menciono como un fragmento de esta mala experiencia porque en realidad no es que haya llegado al Siena a un escenario y algo pasó malo, ¿no? Sino una mala expresión del escenario por mi propia condición de gota. Bueno, para los que no saben, la gota es el exceso, es cuando una persona tiene exceso de ácido úrico, pero ya de una manera crónica que... Pues tiene que dejar de comer carne o dosificarla mucho para que no este... Aún no se le inflaman las rodillas o el pie y es muy, muy doloroso. Y esa presentación, pues... Por ahí va a haber una foto, si se puede apreciar. Ahí se ve la rodilla que parece un balón. Y eso... Eso... Pues fue una cuestión terrible. Es increíble. Digamos... Creo... No quiero hacer, digamos, como un teorema de esto, pero... En mi caso yo empecé a reflexionar por lo bueno que me ha pasado o lo malo que me ha pasado en el escenario. Y creo que en mi caso todo lo malo reside no tanto por el escenario en sí mismo. O sea, no he tenido esa mala fortuna de que en el escenario suceda algo que yo no tenía previsto a pesar de que yo iba preparado, ¿no? Creo que mis malas experiencias en el escenario, y lo reconozco, ha sido porque yo previamente no me preparé en algo. Si tuve en alguna tocada, me sentía en una canción, pues, muy limitado o hasta muy tenso, era porque no había ensayado lo suficiente esa canción, o si en otro, pues me sentía todo rígido. Creo que en una autocrítica, sí, la verdad, muchas de mis malas experiencias han sido por esta previa irresponsabilidad o falta de ensayo y preparación. Y siguiendo, digamos, para cerrar, digamos, esta idea, por lo mismo también en el retomando de las mejores experiencias, pues creo que es lo mismo. Es decir, más allá de las eventualidades que pueden pasar, uno se puede equivocar. Eso no está mal, el problema es que tú sepas que te equivocas porque no ensayaste o por pendejo, pero generalmente uno se equivoca por pendejo porque no se preparó lo suficiente. Y eso puede ser muchas cosas, o sea, también llegar muy jodido, llegar muy crudo, por ejemplo, una tocada, pues, ese es un factor, digamos, que la escena te lo cobra, ¿no? Yo podría decir que en tanto para lo bueno o lo malo, creo que, este, así es como, como siento que se han dado las cosas para mí, creo que tiene que ver un poco con lo previo, o sea, la preparación, este, para esa, para esa presentación en particular. Ya, no, pues yo sí he tenido dos o tres o cuatro experiencias muy feas, así, bueno, muy feas personalmente, o sea, una de las que fueron de lo peor es que un día que tenía mucho frío, así, mucho frío, mucho frío. Mis dedos, mis dedos eran una piedra, así, una piedra, y justo ese día íbamos a tocar una canción bien perra que es Cliff of Dover, Derek Johnson, no sé si la conocen, de esas de Guitar Hero, así, literal, ¿no? De esas rolas bien difíciles, y, sí, o sea, pues, ahí salió, la verdad, no sé qué tan mal, qué tan bien, pues, gracias a Dios no paré la rola ni nada, pero, pero fue terrible porque hasta las manos te duelen y así, me sentía muy nervioso porque era en la presentación de, era en la apertura de mi escuela. Entonces, pues, había mucha gente, y era, pues, como, ah, pues, es el maestro, ¿no? O sea, claro, se va a lucir, que hace algo bien. Esa vez sí fue como difícil para mí. Me di a la tarea de no volver a cometer ese mismo error de subirme a un escenario con las manos frías. Ok. Frías y no porque no haya calentado, o sea, sino porque cuando salí, o sea, ok, estaba calentando, y cuando salí el frío estaba muy fuerte. O sea, en el escenario que armamos, porque lo hicimos, se hace cuenta que la tocada, lamentablemente la elegimos en el exterior. Entonces, la corriente de aire era muy fuerte y me empezó a dar muchísimo frío, y como ya traía un poco sudadas las manos, pues, rápido se te enfría. Entonces, como que tener mucho cuidado con eso, creo que fue como que la lección de esa parte. Otra, este, se me han desconectado cosas, o sea, pedales, cables, ampli, por ejemplo, que de pronto deje de sonar el ampli, ¿no? Así, me muera. Se me han roto cuerdas, dos, en el mismo, o sea, a partir de eso te das cuenta de que tienes que traer tu equipo muy bien. O sea, tienes que traer tu equipo impecable. Tienes que tener soluciones, o sea, si ya no tienes ampli, pues, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ¿cómo le vas a hacer para cubrir eso que está pasando, no? Por ejemplo, llevar dos guitarras, o sea, antes yo decía, no, es que ¿cómo voy a llevar dos guitarras? Es demasiado, ¿no? No, hasta tres. O sea, ¿por qué? Porque se te rompe una cuerda, lo que sea, y necesitas tener una solución. Y tenerlas afinadas, ¿para qué? Tenerlas afinadas, tener cuerdas buenas. O sea, eso yo lo tomé, lo echaba mucho, o sea, decía, no me importa y así, pero pues con el tiempo te vas dando cuenta de que lo mejor es ser bien prevenido en eso. Este, y pues ya, ¿no? Digo, cuando se me llegaba a romper una cuerda, pues, nunca tuve un problema, no sé, te echas la de, bueno, me llevo a pasar en los covers, ¿no? Te echas la de, la de, la de, güey, ¿no? La de... Ajá, sí, sí. En lo que, en lo que cambia la cuerda este güey, ya, ¿no? Sí, lo que sigue, ¿no? Sí, hay que salir de alguna manera. Micrófono, por ejemplo, este, que un micrófono no jale, que esté desconectado, que el cable esté mal, que esté fallando en vivo. Me ha pasado que se cae el atril del micrófono en vivo, o sea, todo eso, todo eso no es más que como dijo, Cerner, eh, falta de preparación previa, o sea, de, de descuido de tu equipo, descuido de, de, de lo que estás haciendo. Digo, un error, un accidente, pues, pasa como alguna vez que se me cayó alguna cerveza en los pedales, por ejemplo. Eso, pues, ya puede pasar. Pero, sin duda, la, la peor experiencia que tuve, así, la más culera que tuve, fue en un bar, este, donde no había escenario. Y había un güey que estaba muy tomado y, este, y estaba ahí así, pero así, así. Chingando. Sí. Súper cerca, así, no, pero súper cerca, así, yo hasta, hasta lo tenía que empujar de vez en cuando, porque. Ok. Ya, o sea, el güey ya estaba demasiado cerca y le picaba mis pedales y. Ah, sí, ya. Hijo de la verga. Sí, güey, sí, agarraba ya la guitarra y así, hasta, hasta me volteaba, ¿no? Así de ya, cabrón. Y, 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 pues, no, no quería parar la rola, ¿no? O sea, digo. Sí, a huevo. Y ya, ¿no? Pues, es muy molesto y sigue acabando la rola así. Le dije, güey, hasta para allá. Pero no, güey, o sea, no entendía así, güey. Me valió mal ahí. Y seguí ahí y luego molestaba a mi otro amigo y. Digo, eso está muy feo porque. Pues, no puedes hacer tu chamba como, como músico, o sea. O sea, cualquiera diría, ah, qué payaso, lo que sea, pero no, o sea, yo creo que por algo, por algo los músicos tenemos que, eh, poner nuestro, nuestra distancia y, y aplicar eso, ¿no? O sea, ser consciente al público de que, güey, o sea, estás escuchando algo, o sea, no. Sí, ok, echa desmadre, pero no afectes a los demás, o sea, no. Hay mucha gente que se pone mala copa, ¿no? Que tira cosas, que todo eso, eh. O que te grita. No está bien. ¿Te han gritado algo en el escenario? Sí, 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 me han gritado. Así personalmente, así, tú, el de la guitarra, tal. Sí, sí, ajá, que, algo de que, no sé, a lo mejor eres malo y no sé qué, pues lo único que haces es, a ver, pues toca tú, güey. Ajá. No, ya se quedan callados, ¿no? Pues, obviamente, ¿no? O sea, pero, pero digo, o sea, eso es lo de menos, o sea, a final de cuentas eso es parte de, de los toquines y todo, pero ya el, ya el lidiar con, de hecho, bueno, yo ya tiene, buen rato que ya no tomo, bueno, ya, ya, ya me conocen, ¿no? O sea, que tengo unos años que ya no tomo y que ya ni siquiera toco en, en, en bares ni nada, porque precisamente ya no me gusta el ambiente y, y todo ese rollo. Yo digo, lo disfruté cuando era más chavo, pero pues ya, hoy en día sí prefiero como que tocar cuando alguien me aprecie, ¿no? O sea, cuando alguien aprecie lo que estoy haciendo. Y, pues, en este momento, por ejemplo, en internet es que estoy como que haciendo lo mío y todo y si sale algún evento, pues ya, 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 ya lo haría, ya lo haría, pero con, con todo ese preparativo, o sea, yo, yo creo que sí es importante y digo nada más para recalcar y terminar esto, que como proyecto, o sea, seamos muy independientes y lo que sea, le recalquemos al organizador, uno, el, o sea, un pago justo, porque eso es parte de lo que no hacen las bandas, ¿no? Exigir un pago justo, que no te paguen solo con chelas ni nada de esas cosas. Dos, exigir un espacio de, de ejecución en donde realmente la gente no vaya a estar, este, afect, afectándote, ¿no? Sí, que hay una división entre la escena y el público, ¿no? Sí, por muy, por mucho que sea un escenario chico, es, sí es importantísimo, o sea, es lo que le decía el dueño del bar, güey, pon una línea amarilla, güey, algo que diga que esto es un escenario, o sea, lo que sea, pero que el, que la gente diga de aquí para allá, porque si no, eh, no, 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 no captan y el equipo es muy caro, güey, o sea, te rompen un pedal o te rompen un, lo que sea, y pues es, 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 es dinero, es, es tiempo, es tu trabajo, entonces yo, yo me iría mucho por, por, por cuando tenga una tocada exigir esa, esa, esa profesionalidad también de la parte del organizador, no solo como músicos tenemos que tener esa, esa, ese profesionalismo, sino también lo tiene que tener a donde vamos, ¿no? Claro. Como proyecto, o sea, por ejemplo, yo en el, en mi caso yo organizaba los, los toquines de mi, del proyecto de, de mi banda, de covers, entonces yo siempre les decía a ver, a mis amigos, cuando consigas una tocada, tienes que pedir esto, tienes que pedir esto, 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 horarios, tun, 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 por, no nada más es decir, ah, este, ya conseguí una tocada y nos van a pagar mil pesos y, y ya, este, y tocar por tocar, no, o sea, ¿por qué? Porque lamentablemente por eso los precios están como están, por eso los pagos a las bandas están como están, porque muchos admiten ese tipo de, de condiciones, ¿no? Entonces, creo que lo que aprendí de aquí es, pues, y ponerse un poco más, este, también, más rudo con eso. Sí, sí, pues los moños, no, no está fácil y tampoco es gratis. Y sí, o sea, el mundo de la, o sea, las tocadas de música para grabandas independientes, sí está muy lleno de esto, ¿no? De las eventualidades, incluso que te quieran cobrar por, por tocar y cosas por el estilo, ¿no? Como ha pasado. Lo que dices, los borrachos, me acuerdo clarito, del güey que nos pedía la de Baby Blue, la de Lady Blue, de, de este güey. De Muguri. Cuando tocamos en Tecámac. En Tecámac, sí. No, no, no. A esa, bueno, esa presentación se parece mucho a la que dices, no había escenario, era piso, y eran, güey, se te acercaban al oído, bueno. Sí, y no tiene nada de malo, la rola es buena y todo, pero es que tienen que entender que están en, escuchando a alguien, ajá, escuchando una propuesta. Pero para mi gusto esa es parte de la mala organización, güey, o sea, cuando un organizador hace un evento tiene que concientizar a sus, a sus escuchas, a las personas que están ahí de que van a escuchar música nueva, a lo mejor hablar antes de la tocada. No, y en esa, por ejemplo, ahí sí, yo creo que también tuvo que ver con nosotros de que no, de saber escoger también en dónde vas a tocar, o sea, ahí pues sí nos pagaron y todo, pero, pues, o sea, fuimos y vimos que, pues, era un table, tal cual, no sabíamos cómo se iba a poner porque lo vimos de, en el día. Ok. Y, y ya cuando regresamos en la noche, ya era un ambiente, ¿no? Sí, estemos locos. Se fue muy, muy heavy. Y además iban muchos militares en esa ocasión ahí en Tecamo, pues, ahí de Santa Lucía. Sí, sí, se ponía, se ponía un ambiente pesado. Entonces, también, o sea, es un poco de, de tener esa noción de, pues, no arriesgarse a ir a ese tipo de lugares, en donde, pues, sabes de entrada que para empezar, no van a escuchar música. original, o sea, no les interesa es lo que menos les interesa y pues corre el riesgo de que algún borracho te haga algo Sí, es lo que menos les interesa bien dicho eso, digo y ojalá que alguien que esté escuchando el podcast les sirva como para realmente pues dejar de hacerlo, ¿no? porque pues no sé, o sea, digo, cuando vamos empezando a tocar, vamos empezando a conseguir tocadas, pues intentamos que sea en cualquier lugar, ¿no? pero yo siempre les decía a mis amigos, ¿no? o sea, hay que buscar buenas tocadas, buenos lugares porque si no realmente vas tu nombre también va decayendo, etcétera Exacto como los famosos, ¿no? cuando ya están en palenque ya sabes que van probados Ah, bueno Pero no, no, bueno Pues, ¿cómo ven? si ya le paramos hasta aquí creo que ya dimos unos buenos ¿Cuánto tiempo lleva? tips de de cómo sobrevivir a las tocadas en vivo, ¿no? Una una propuesta también de de tema ahorita que surgió esta plática es podría ser este covers versus original y cuáles las las agendas cambian es que ahorita que comentabas eso, yo recuerdo que en algún momento buscando ya sabes lugares esto ya tiene como seis años y este y en estos digamos negociación y exigencias lo que siempre te contestaban los sobre todo en bares bueno, en esos lugares en bares antros todos estos este donde puedes tocar rock y este y cuando en algún lugar pedías o exigías un tipo de compensación te decían bueno ni que fueran covers ¿no? cuando es música original digamos que no lo ven como algo es tan rentable los lugares no, es que no es rentable para ellos pero pues tampoco para las bandas o sea, tampoco deberíamos aceptar ir a lugares donde no nos van a reconocer nuestra chamba digo yo creo que lo mejor que puede hacer una banda independiente es comenzar a organizar sus propios toquines es para mí el mejor camino y unirse pero a veces es difícil la unión entre entre bandas independientes yo ahí en el grupo de Facebook es lo que voy a intentar hacer o sea, como intentar generar más más unión entre entre las músicos independientes para poder organizar tocadas que no sean rentables a todos pero creo que eso vendrá con el tiempo los beneficios generalmente en estos que se le quedan a los organizadores ¿no? que te no vayan a vender boletos o cosas por el estilo pero al mismo tiempo las bandas no tampoco le entran porque o sea no ven un beneficio propio y tampoco quieren o sea como hay mucha competencia no quieren entrar a beneficiar tampoco otras bandas es un poco complicado todo esto de la música independiente pero si se puede digo aquí voy a aprovechar para hacer un comentario que este podcast es nuestro nuevo podcast se llama Indigente en este podcast vamos a proponer nuevos temas relacionados con la industria musical la música perspectivas personales como músicos todo lo que tenga que ver con con esta bonita carrera con este bonito arte y la idea de de nuestro podcast pues es proponer diversos temas desde nuestro punto de vista personal pero también tomar en cuenta como que mucho el lo que podemos aportar a las nuevas generaciones que que pues están haciendo su carrera en la música los quiero invitar a suscribirse al canal a activar la campanita y si nos están escuchando en en Spotify pues síganos también les agradeceríamos que nos hagan comentarios o sea déjenos su comentario de verdad si quieren hablar de algún tema si quieren que que platiquemos acerca de algo es más si son una banda independiente un proyecto independiente y quieren estar aquí en el podcast adelante la idea es este generar espacios generar espacios pero pero de una manera eh digamos muy ordenada muy 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 cero muy poco ambiciosa en el aspecto o no sé cómo decirlo eh muy 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 honesta muy auténtica la auténtica ya se me acabaron las palabras las las palabras sí o sea esta esta digamos no sea digamos eh llamémosle este comunidad digamos de grupos el poder digamos es a veces es más fácil que entre varios grupos puedan organizar una tocada se les van se van a beneficiar más este la autogestión digamos sería la autogestión del rock and roll o de la música rock o la música en general que no hay este es parte también de estos cambios de digamos de que ahora antes antes era disco y ahora está en plataformas digitales pues también va evolucionando la misma manera en que los grupos se organizan o sea ya no es como hace 50 años que los grupos parecían como niños menores que había que llegar los señores con puro y traje para que les lleven en la mano a donde vayan o sea al final hay una autogestión hay trabajo que hacer pero también hay más independencia y autonomía si por supuesto de hecho yo es lo que quería hacer antes de la pandemia organizé el grupo por cierto si alguien se quiere unir música independiente está en facebook y lo que yo intentaba hacer era dos cosas una o sea organizar un toquín de música independiente es difícil por dos razones les digo ya me estoy desviando un poquito pero es un poco para exhortar aquí a la banda que se unan que se unan a este a este podcast en las próximas ediciones van a va a estar saliendo uno por semana entonces yo lo que intentaba era organizar un toquín ok pero ¿cuál es el problema de organizar un toquín? en primera el público no va a ir a ver tocar a un montón de bandas que no conoce entonces generar público nuevo es difícil las bandas no se van a quedar a escuchar otras bandas porque pues no hay competencia no se trata de eso no se trata de que nosotros es más yo jamás escucho otras bandas independientes casi bueno lo hago por mi chamba pero no se hace tanto por a lo mejor por el gusto sino porque somos músicos es es nuestro trabajo no no vamos a escuchar otras bandas pero pero creo que si hay una manera y la manera sería proyectar proyectar juntos un medio o una manera de estar unidos en una misma dirección y esto para mi gusto sería por medio de una congregación no religiosa por medio de una congregación de músicos en donde podamos pasarnos contactos pasarnos fechas pasarnos eventos pasarnos productores estudios de grabación managers agencias de booking para mi eso es lo que sería una buena organización de música independiente en donde todos podamos tomar de todo sin necesidad de de escucharnos o sea de darnos auto like de darnos auto escuchas por supuesto también ahí está la playlist de música independiente en spotify también por si se quieren unir pues escriban en los comentarios así de wey agrégame a tu playlist ya tenemos 75 seguidores no suena mucho pero pues vaya es algo 75 seguidores en una playlist de spotify no es tan poco vamos a hacerla crecer pero creo que la idea para cerrar este punto es que los músicos independientes tenemos que unirnos en una dirección porque si no no va a pasar o sea si no bueno va a pasar pero en cada quien por su cuenta no así es pues bueno así quedó la música en vivo y las presentaciones para las bandas independientes y pues creo que llegamos ahora sí al final de de este podcast de esta primera emisión y pues les recordamos otra vez que se suscriban que nos sigan y pues también sigan al canal de Sagi David Sagiante y a nuestro canal Código de Guerra y pues estamos en contacto carnales hasta la próxima por cierto por cierto por cierto solamente para recalcar Dante y Sergio son son los integrantes fundadores y y compositores de Código de Guerra o sea ellos ellos tienen una banda llamada Código de Guerra bastante interesante bastante chida Dante es compositor gandautor ¿no? si no me recuerdo y Sergio es letrista bueno eres escritor ¿no? mejor platiquen ustedes qué es lo que hacen para que quede aquí claro y yo no a ver qué tocas tú yo soy guitarrista ah bueno bueno sí este pues sí este ambos ¿y qué instrumentos tocan? perdón y componemos este hacemos las letras la música de diversas fuentes y diversas maneras dependen las circunstancias y los problemas sociales que nos acaecen lo que cambia ¿no? por ejemplo el dejar el no estar viviendo en el mismo en la misma ciudad ha cambiado un poco la dinámica pero pues también uno se va adaptando y ahí en la composición la verdad es que Dante y yo sí hemos encontrado un muy buen entendimiento y respeto por nuestro trabajo y somos muy libres en lo que hacemos así es pues ahí llevamos este proyecto ya desde hace 11 años código de guerra y yo soy guitarrista bueno le hacemos de todo y cuando no bailamos y eso ahí síganos estamos en spotify itunes diva todas las plataformas dice el amazon también estamos en instagram y en facebook código de guerra y ahí ahí nos encuentra y qué significa el nombre de dónde viene código de guerra bueno este en un cómic que escribí que se trata sobre los aztecas viajando en el espacio hay algo que le reclaman los seres de la luz a los seres de la oscuridad y es en particular los que luchan en las batallas y le dice bueno es que ustedes no respetan ni siquiera el código de guerra a pesar de que en la guerra en teoría todo se vale pero hay ciertos códigos digamos de honor este y nosotros partimos vaya de ese concepto también para tocar otros temas como pues hicimos una canción sobre ayotzinapa en su momento sobre inmigrante y bueno que es un tema de este siglo y ahorita actualmente pues con la noticia que se dio de que ayer murieron muchísimos en un incendio y este y otros temas también que tienen esta el código de guerra tiene también esta carga como combativa y de pues combativa diría cuanto a ciertos temas y cuanto a ciertos asuntos que nos interesan perfecto y bueno y que le interesan a toda la sociedad porque realmente hace falta más nos hace falta más activismo social en general bueno así es y pues sí como bien dijo Sagi y Dante este es el primer episodio esta es la primera emisión y bueno esperemos que les haya gustado para que nos sigan escuchando y vamos a tocar muchísimos temas como vieron en este nos pudimos haber salido en muchísimos temas para seguir platicando sobre la música independiente y Mishi ahí arriba bueno un saludo un gusto un saludo y y